esto es comiendo comida mexicana con jose nos encontramos en qué restaurante jose hemos entrado acá nos hemos venido a un asadero grill creo que es algo supongo conocido será este caballero que usted está viendo acá al frente de la cámara quién soy yo de ti no quiero poner en situaciones incómodas este caballero hace algunos años teníamos una relación este amorosa pero bueno ahora ya nos separamos de esta relación amorosa jamás y ahora bueno los seguidores y ahora somos buenos amigos él está de visita en ciudad de méxico y he venido para que conozca a pasear todo el área de polán por amor sea el museo suma y toda la zona y entonces nosotros hemos venido a un restaurante citó obviamente por supuesto como eso no se muestra por supuesto tenemos que comer conmigo pareja mía usted tiene que ser las personas que no le avergüenza ahorrar a ti te avergüenza ahorrar usted tiene que ser cómplice del ahorro los cupones no se esconden los cupones se exhiben yo ahorro claro por supuesto pero bueno caballero de qué país es usted yo soy cubano entonces tú sabes muy bien lo que es el ahorro muy bien no yo digo a veces si son un poquito humillante no porque es verdad si no cubano el tema del ahorro es claro es así es como decirle a un peruano por cosas como terrorismo la violencia sí claro claro que sí o que eres fujimorista fujimorista claro claro fujimorista no es entendible por supuesto que es muy bien entonces este jose que hemos pedido para comer hoy día bueno yo querido pedir mis famosos tacos o los tacos tenemos una parrillada con unos buenos tacos yo he pedido porque siempre en méxico me ha fascinado la margarita de tamarillo mira todos estos favoritos si él es mi favorito vienes a méxico que tan seguido no no mucho pero siempre he venido en mi bebida favor pero una vez al año dos veces al año no tanto no no también a mí por el problema de la altitud o méxico te puedo que me ha dado la cabeza o mira todo curioso qué pena pero en consumen no ha tenido no pasa nada claro bueno más vale no porque si tienes problemas de altura y no pero consumen no es altura pues la altura es la que vio la que vio la que vio la revolución no la tuya la revolución peruana que vive el peru ahora que son íntimos amigos de los cubanos ahora estamos sí que horror sí ahora quieres aprender cómo ahorrar porque te va a tocar ahorrar bueno pero la pequeña gran diferencia como ya hemos comentado en un momento es que en el perú ha entrado de forma democrática la izquierda el comunismo pero en cuba fue violenta pues es la diferencia no se puede pasar en perú sin perú se vuelve a elegir se vuelve a elegir durante cuatro o cinco periodos va a pasar lo que cuba pero no va a pasar porque este señor o no dura en el gobierno o en cinco años se va a su casa y no puede hacer los cambios una cosa es entrar con armas al gobierno al estado y otra cosa es con el voto popular este es distinto ustedes han tenido la peor la peor suerte en américa latina la ha corrido cuba sin lugar a dudas sin lugar a dudas muy bien señores entonces continuamos apenas que nos traigan la comida y ahí continuamos esto es mi margarita de tamarindo es tu favorito en méxico una divinidad donde primera vez la tomé fue en tonalá a las afueras de guadalajara y me encantó y desde entonces pues me he quedado fascinado con eso tú sabes lo que es pulparindo me imagino que debe ser la culpa del tamarindo no claro pero pero yo tenía en mi casa una mata de tamarindo al lado y caían todos los tamarindos estaban vivos los tamarindos como dicen mata hoy que mal chiste bueno ahora vas a probar pulparindo y yo creo que si este trago te gusta es tu favorito ya lo y lo repites cada vez que vienes a méxico definitivamente tiene que gustar el tamar el pulpar y lo vas a probar ahora cuando salgamos vamos a probar y yo por supuesto como ustedes ya deben haberlo sospechado agua jamaica agua mike es para mí mi favorito el tamarindo me encanta pero la prioridad es agua jamaica porque tamarindo hay en perú y agua jamaica no entonces por eso mientras estoy en méxico prefiero tomar este agua jamaica la mayor cantidad de veces en mi vida está muy rico el tamarindo es una maravilla puedo tomar de tu mismo vaso o ya no se queda acá debido al comer no debes pero te damos a abrir las gotículas ya corrieron por nuestra área por nuestro metro cuadrado tiene bastante alcohol no está rico en realidad el chamoy lo que más he probado que es eso rojito que está ahí alrededor está rico chamoy chamoy es frutas deshidratadas hechas no no se llama chamoy eso creo que se llama sal de esta otra cosa chamoy creo que es este lo mismo pero dulce es este eso que está alrededor y sale sal de gusano creo que le llaman o sal de algo si es una salsita de no chamoy yo cualquier cosa roja digo chamoy pero nada que ver no 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 y mira usted que bacán este restaurante citó y toda una serie de salsitas que vienen ahí para comer no está bueno y su mayonesa y todo el tema el habanero chico tú conoces el habanero porque pica mucho y en cuba y habanero no sé porque porque en mi época no había nada supermercado no había ni habanero ni guantanamero ni nada muy bien señores con la comidita es de la famosa chistorra no es en cabanosis ahí está en su guacamole que viene guacamole ver la señorita ya no está vendiendo el guacamole oh mira todo esto yo creo que lo ponemos acá al cocedito no lo ponemos al cocedito y ahí está estas son las famosas milanesas esto se nos sufrirá quedar un diente realmente que pedimos melanesa claro que sí y listo gracias falta una milanesa más no no lo pedí una mil una milanesa gigante en el lugar a pedir lugar de dos milanesa pichona que haya o que la compartimos la compartimos podemos compartir estas alturas de las vidas no eran yo creí que eran dos milanesa oye chico que está hablando toda la como cubano porque ahora así está muy bien a ver caballero tomándole tomándole foto una milanesa chico nunca tuviera visto una milanesa milanesa la que fui a tanta fui a nante en largo mar esto en lima oh my god y pedí una milanesa y es una vez la sábana la sábana el perú como para seis personas y los taquitos son pero miniatura no importa tranquilo no que loco nunca he visto taquitos eso no son taquitos aunque taquitos de zapato de muñeca está muy rico está bueno no si se ve se huele de acá buenazo tú la carne del centro te vas a comer tú solita yo voy a comer pollo y chistorra nomás esto es para ti solo y la milanesa bueno ahí la compartimos está bien compartir estas alturas de la vida ahora que tienes una cámara al frente puedo aprovechar de burlarme de todo no me vas a contestar ahora yo tengo el poder muy bien qué tal va la comida está rico y tú por supuesto te encantó el yo no te invito tú te invitas solito we go dutch as you always know no dice en estados unidos we go dutch así me ha dicho una amiga pero decimos vamos a la inglesa o sea que cada uno para su cuenta yo no te invito nadie tú no me invitas nada así de frente caballero perfecto muy bueno muy bueno bueno fue gracias a usted gracias a usted que nos dio la promoción nos dio la llave del éxito el cupón muchas gracias nosotros habíamos venido y vimos los precios y como fue el señor se te llamó y te llamó la muchacha la señorita una vez que con los cupones si valió la pena esta parrillada por ejemplo sale más o menos 15 dólares no 300 pesos son 15 dólares no cuando 300 pesos claro 300 pesos que viene a ser más o menos 15 dólares viene con sus tortillas que si quieres te dan más y viene con su guacamole y la milanesa que bueno punto punto su pensión la chistosa la chistosa la chistosa la chistosa la chistosa está buena y bueno estos son achitos que vienen ahí y una serie salsas que yo he preferido comerla chipotle al chipotle le he puesto este mayonesa que he hecho ese paso no es común ver mayonesa en restaurantes en méxico porque los tacos no se comen con mayonesa la mayor cantidad de comida mexicana no se come con mayonesa y los restaurantes por lo general los que yo voy al menos no he visto mayonesa hay pero no es común muy bien señores entonces vamos a continuar comiendo y de ahí nos vemos dito así continuamos a prestar comiendo jose que estás haciendo haciendo un review de asaderos grill plaza cars though por qué porque la señorita ha dicho que hay que hacerlo no roberto deja la pesa de ahí no no seas pesado déjate de comer muy bien entonces ahora si nos retiramos de asadero grill con comida para llevar gracias gracias que te parece que tal te pareció el restaurante te gustó la comida sí pero tu comentario porque fantástico jose eso tiene que ser auténtico la gente no te puede obligar a poner un buen comentario nada más eso es lo que uno que digo ahora yo voy a tomarme mi heladito muy bien en santa clara verde y santa clara con acento cubano santa clara santa clara es una ciudad este famosísima por el che guevara no ahí empezó a ir ahí hola tú tienes el sabor de guayaba guayaba chico la guayaba es de como guana así muy bien señores entonces ahora vamos a comer un heladito muy bien qué rico muchas gracias de qué pediste de jose churrami su oh mira qué cosa es churrami su te estoy preguntando qué cosa es churrami su tiramisú deberías de pronunciarlo en italiano porque tiramisú creo que es una cosa italiana no es una cosa gringa muy bien señores entonces yo muy clásico con el limón pero me podría bajar la mascarilla por favor señor que no tengo manos para bajar la mascarilla con mucho gusto muchas gracias muy bien para probar el limón yo te lo voy a pagar no no si que me invitó qué invitación verdad me ha invitado y no aparece el billete pero como va a agarrar el billete si tengo la cámara y tengo otra huevada bueno así ha sido siempre sí 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 no te acuerdas como en atlanta cuando no digas cosas íntimas todo el mundo te va a enterar acá no no absoluto porque cuando me hiciste caminar por toda la la ciudad pues no querías pagar dos dólares con 25 centavos para coger el metro yo en algún momento en tu vida te he hecho caminar por ahorrar dinero cuándo nunca jamás jamás por eso hoy en día estoy jubilado en méxico y él está trabajando muy encantado estoy comiendo sorbete de limón y yo le tiramisú querido a mí me gusta el limón no se nota pero es de palaroninito pobre no 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 limón fruta maravillosa ni un ni un pesito yo sé que es difícil ahorrar para unas personas para mí no muy bien vamos a despedirse también este pequeño vídeo muy divertido que va a ser muy divertido que va a salir todo como la fiesta de todo va a salir jose por si acaso yo voy a decir nos vemos y tú vas a decir en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo no como se nota que no ves mi canal ya no importa es una tradición en este canal nos vemos ahorita no en el siguiente no lo va a decir yo lo enozco no lo va a decir así es va a ser la primera vez en la historia de este canal cerca de 3000 vídeos que no nadie que no que que con mi acompañante no sé qué decir que mi acompañante no va a llevarme la corriente bueno que curioso que es un ex jajajaja espero que todos somos diferentes bueno nos vemos en el próximo vídeo ok voy a decir de nuevo nos vemos chao no te dije loco no hay cabete cabete mira por supuesto me caigo con las cosas por supuesto chicos chao adiós chau 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 Gracias.